Aquí tenemos el HP 400 G4 en formato SFF, un equipo con unas medias contenidas, súper enfocado al ambiente empresarial y por supuesto perfecto como ordenador para el hogar. Cuenta con un rendimiento más que aceptable y nos permite, si lo deseamos, realizar muchas ampliaciones. Pero que su parco aspecto no nos engañe, es un equipo robusto que cuenta con multitud de puertos y conexiones para poder conectar tantos accesorios como necesitemos, además de puertos USB-C 3.0 y salidas tanto DisplayPort como VGA. Lo podemos encontrar con unas configuraciones de procesadores Intel Kaby Lake de 7ª generación con Core i3, i5 e i7. En cuanto a la memoria RAM, lo podemos encontrar con dos ranos de expansión DDR4 en el que podremos instalar hasta 64 GB de RAM. En relación al almacenamiento, este ordenador nos permite instalar discos duros tanto HD como SSD. Recomendamos los discos SSD al ser unidades mucho más rápidas. En cuanto a sus medidas, son de tan solo 26,9 cm de ancho por 29,7 de profundo y 9,3 cm de alto. Con un peso aproximado de 4,6 kg, no es un ordenador diseñado para la movilidad. ¿Y para quién va enfocado este ordenador para trabajar en oficina o en casa con programa de fremática? Sin duda. Este equipo nos va a permitir darle toda la caña que queramos gracias a su potente procesador. Nos permitirá tener un flujo de trabajo elevado sin interrupciones. Y para jugar, sí, en el caso de que instalemos una tarjeta gráfica dedicada. Es un ordenador fácil de ampliar, con mucha vida útil por delante y potente. Compradlo ya en la página de InfoComputer.